¿Qué es la lengua? En principio, todas las lenguas son, desde una perspectiva más antropológica, son un hecho de cultura, son cultura. De esta manera, por ejemplo, las palabras, la sintaxis, los morfemas, cada una de las partes de una lengua son cultura. Es decir, las lenguas también son expresión de cómo la gente vive, entiende y se relaciona con el mundo. Así, cuando se pierde una lengua, se pierde todo este bagaje cultural, todo este bagaje de conocimientos con grupo humano desarrollado. No solamente por esta razón hay que preservar las lenguas indígenas, sino también porque son la identidad, y la identidad es algo muy importante para las personas, son la identidad de un grupo de peruanos, de un grupo no pequeño. Estamos hablando al menos de casi 5 millones de personas, una relación de 1 a 6 con los 30 millones de peruanos que somos. Sí, necesitamos preservar aún más las lenguas indígenas. Si bien el país, si bien el Perú es un país plurilingüe, tenemos, como decía, 47 a 48 lenguas, la lengua oficial y la lengua que más se utiliza, y la lengua prácticamente de todas las esferas de nuestra vida pública, es el español. De esta manera, podemos también caer a colación de que las lenguas indígenas no están dentro del aparato del Estado. Bueno, se está logrando, pero en principio todavía no se puede acceder a esos servicios. De esta manera, los hablantes indígenas se ven casi en la obligación de aprender el español, y además de utilizar el español en estos espacios, dejando de lado así su lengua indígena. Primero, el Estado debería tener todos los servicios que brinda en lengua indígena. De hecho, la ley de lenguas ya lo estipula. Además, pienso que la sociedad civil también debería comprometerse al estudio de estas lenguas indígenas. Los mismos hablantes de estas lenguas deberían revitalizar su lengua a través de música, cantos, a través de otras esferas, a través de la publicidad, a través del cine, a través de todos los productos de nuestra vida social. ¡Gracias!